Que esa empresa, esa loca empresa, el imperio, lo que pretende es arrebatarnos a nosotros, a los pueblos de Latinoamérica, lo que nos pertenece. Porque esos recursos no solamente son de Venezuela. Lo soñaba, lo avizoraba nuestro libertador Simón Bolívar cuando creía que debía crear la confederación de las naciones, una patria grande. Y nuestro comandante supermodo Chávez así también lo impulsó. Bueno, hay una tarea pendiente. Esa tarea se va a cristalizar con el esfuerzo de cada uno de nosotros, de los pueblos de Latinoamérica unidos a su fuerza armada. Así que bueno, de esa profunda convicción que queremos transmitir este mensaje de firmeza, de solidez, de compromiso en todos los ámbitos patrióticos, en defensa de nuestra soberanía. Aquellos minúsculos grupos que han salido por allí no representan nada para nosotros. Al contrario, que salgan los que tengan que salir, que se quiten las caretas los que se tengan que cuidar. Pero aquí hay hombres y mujeres comprometidos con esta patria. Con la patria grande. La patria que soñó Bolívar y que nuestro comandante supremo también nos enseñó a que debiéramos construir. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros agradecemos realmente su presencia aquí y nos sentimos honrados por esta presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.